Y este domingo Guatemala va a las urnas en un clima marcado por la renuncia del presidente por un escándalo de corrupción. El domingo 6 de septiembre, 7.500.000 ciudadanos van a las urnas en Guatemala, en momentos en que el país, sumido en la pobreza, vive una de las mayores crisis políticas de su historia. El presidente Otto Pérez Molina, un general retirado que llegó al poder en enero de 2012 con la promesa de aplicar mano dura contra la delincuencia y combatir la corrupción, presentó su renuncia este jueves para enfrentar las acusaciones de liderar, junto a su ex vicepresidenta, Roxana Valdetti, una asociación ilícita que habría robado millones de dólares al Estado guatemalteco. La renuncia de Pérez Molina se precipitó luego de que el martes 1 de septiembre, con el voto de 132 diputados, el Congreso le retiró la inmunidad que posee el titular del Poder Ejecutivo en Guatemala, en tanto, la Fiscalía le prohibió salir del país. Es la primera vez que un presidente guatemalteco se ve obligado a enfrentar los tribunales como cualquier ciudadano. El mandatario afirmó en su carta de dimisión presentada al Congreso a la medianoche del miércoles, que dejaba el cargo para afrontar los cargos en su contra, reiteró su inocencia y destacó que en lugar de intentar salir del país, eligió quedarse para responder a la justicia. Estamos aquí de buena voluntad. Tuve herramientas, no de ahorita, de hace 15 días, un mes. Si me hubiera querido ir del país, lo hubiera podido hacer. Incluso todavía hace dos días, o el mismo día de ayer, lo hubiera podido hacer. Pero yo siempre le dije, voy a respetar el debido proceso, voy a dar la cara, voy a estar de frente, y eso es lo que yo estoy haciendo. Aquí no estamos dispuestos a salir huyendo ni a salir corriendo. Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades para aclarar esta situación. La fuerte presión social con marchas que convocaron a miles de campesinos, estudiantes y ciudadanos comunes para protestar contra la corrupción y exigir la renuncia del presidente, fueron también un factor que aceleró su salida. Dos organismos judiciales tienen puesta la lupa sobre Pérez Molina y más de un centenar de funcionarios involucrados en la millonaria red de corrupción conocida como La Línea. Tanto la Fiscalía como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente creado en 2007 y con aval de las Naciones Unidas para descubrir las estructuras clandestinas que operan dentro del Estado, sospechan que Pérez Molina lidera una fraudulenta trama que benefició con evasión de impuestos a un grupo de importadores y empleados aduaneros. Por el caso, 60 personas ya fueron detenidas, entre ellas Roxana Valdetti, la ex vicepresidente y mano derecha del jefe de Estado, quien está procesada con prisión preventiva bajo cargos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, habiendo recibido sobornos por casi 4 millones de dólares. Tanto ella como Pérez Molina podrían recibir penas de entre 5 y 20 años de prisión. Este órgano jurisdiccional considera prudente dictar lo que es la prisión provisional del señor Otto Fernando Pérez Molina. Tras la renuncia del presidente, el poder ejecutivo será ejercido de manera interina hasta el 14 de enero de 2016 por el actual vicepresidente, Alejandro Maldonado. En tanto, en los comicios de mañana, 14 candidatos aspiran a la primera magistratura que sólo 3 tienen posibilidades de triunfo de acuerdo a las encuestas. Para evitar una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre, el ganador deberá obtener el 50% de los sufragios, con el 24,9% de intención de voto a la cabeza de los sondeos, se encuentra Manuel Valdizón, un millonario abogado de 45 años, fundador de LIDER, el Partido Libertad Democrática Renovada. Su candidatura viene en franco retroceso desde que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala acusara a su compañero de fórmula, Edgar Barquín, y a 7 de sus postulantes a diputados por lavado de dinero. Detrás de Valdizón emerge Jimmy Morales, un comediante televisivo con estudios en administración de empresas y un doctorado en seguridad estratégica que aspira a la presidencia por el Frente de Convergencia Nacional. Sin programa de gobierno ni experiencia política y bajo el lema ni corrupto ni ladrón, Morales, con el 16,2% de intención de voto, apela a su honestidad para ganarse la confianza de los indecisos. En un virtual empate técnico con Morales de cara a una segunda vuelta se ubica Sandra Torres, esposa del expresidente Álvaro Colón, candidata de Unidad Nacional de la Esperanza, quien se presenta como la única opción progresista. En cuarto lugar, y con un escaso 5% en las encuestas, aparece Suri Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Monge, quien gobernó el país entre 1982 y 1983 y fue condenado años después por genocidio. Bueno, se puede decir que Guatemala está, el poder en Guatemala está basado en tres pilares. Uno es la Embajada de Estados Unidos, el segundo son los empresarios, la élite empresarial muy vinculada también a la Embajada de Estados Unidos y a las multinacionales, y el tercer pilar es los militares. Y casualmente, Otto Pérez Molina tiene vínculos con los tres pilares, muy buenos vínculos. De hecho, él es militar, él fue uno de los comandantes de uno de los comandos, se llama Caivillers, que son uno de los comandos más sanguinarios que hay en Guatemala y que creo que en el mundo, él mismo acusado de genocidio ante Naciones Unidas durante la época de, por la represión, durante la época de la guerra civil que fue de 1960 a 1996. Un hombre que tiene, como decía, muy buenos vínculos con la Embajada y con el empresariado, y sin embargo, le soltaron la mano y el hecho de corrupción empezó no solo a tomar cuerpo en su contra, sino incluso el día que el Congreso, el 21 de agosto, cuando el Congreso estaba decidiendo si le quitaban o no la inmunidad para justamente poder ser juzgado, porque como presidente tiene inmunidad y si no se le saca, no puede ser juzgado, ese día, la Embajada de Estados Unidos saca un comunicado diciendo que es muy positivo que el Congreso vaya a trabajar y que decida el futuro de la nación, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad de elementos que hacen preguntar por qué en este momento le sueltan a, no sé, nada, a cuatro o cinco días de las elecciones presidenciales, cuando podía haber sido una transición tranquila, se iba al balotaje el 25 de octubre y el 14 de enero asumía al nuevo presidente, es decir, podía haber sido algo que no desestabilizara tanto al país, porque sí. Bueno, creo que hay dos respuestas. Por un lado, esto tiene que ver con nuestra discusión de siempre, hubo manifestaciones que yo creo que son genuinas en un primer momento, manifestaciones de campesinos, de indígenas, etcétera, que son genuinas en un primer momento, pero que luego son aprovechadas en algún caso con un determinado fin, en este caso me parece que fue eso, bueno, no se sabe, por supuesto, como siempre, cómo van a terminar esas manifestaciones, porque pueden irse del guión prefijado, ¿no es cierto? Esto está todavía por suceder. Este es uno de los elementos, la gente en la calle que de alguna manera ejerció una presión. Y el otro elemento es que me parece que en el caso de Pérez Molina ya no sirve a los efectos de Estados Unidos porque como sucede en Centroamérica, un lugar importantísimo para Estados Unidos, un lugar estratégico importantísimo, se necesita, por supuesto, obediencia y sumisión, pero también se necesita lo que se llama clima de negocios, es decir, cierta tranquilidad para que las multinacionales y el neoliberalismo puedan desarrollarse con confort. Y lo que estaba pasando con Pérez Molina, según todos los analistas del lugar, es que por un lado había tomado vuelo propio en los negocios y por otro lado estaba generando esta situación de incomodidad y de desestabilización. ¿vos estás insinuando que las movilizaciones están motorizadas o detrás está Estados Unidos? No, insinúo que las manifestaciones son genuinas porque a pesar de que han sido siempre muy reprimidos, el pueblo guatemalteco es un pueblo extremadamente castigado, desde el golpe de Arbenz de 1954 y en adelante ha sido terriblemente castigado, sin embargo, creo que sí, que hay disgusto, que hay bronca, que hay necesidad de salir a la calle. Lo que sí me parece es que en algunos momentos, esto yo lo dejo en un signo de interrogación, en el caso de Guatemala, estas manifestaciones son aprovechadas para generar algo más. ¿Pero aprovechadas por quién? Porque en este caso puede ser por Estados Unidos y la élite empresarial y también tal vez los militares, evidentemente hay disensos internos que yo todavía no los conozco, pero me parece que hay. Te hago esta pregunta porque de lo que yo tengo entendido, las movilizaciones en Guatemala están motorizadas básicamente por los sectores progresistas en el país que ya en abril comenzaron con movilizaciones, pidiendo la renuncia, todos los sábados manifestándose, lograron la renuncia de la vicepresidencia. Por eso pregunto, a ver, que los sectores empresariales en cualquier lugar pueden utilizar movilizaciones para sus propios objetivos, no cabe la menor duda. Por eso, ¿cómo va a terminar si va a terminar como en Ucrania? ¿O no? No sabemos. Yo no compararía, yo no compararía, sí creo que en el caso de Guatemala hay una trama corrupta con los presidentes que es bastante singular, o sea, no es el primer presidente que está siendo enjuiciado por corrupción, de hecho López Portillo que gobernó entre el 2000 y 2004 fue extraditado a los Estados Unidos, tuvo dos años preso por lavado de dinero. Después está el tema de Ríos Montt que lo hemos visto en más de una oportunidad, aunque en el caso de Ríos Montt fue más por el tema de genocidio, asesinato de campesinos indígenas. Serrano Elías, el presidente que está en Panamá en el exilio, dice que Otto Pérez Molina estableció una red de contrabando ya hace 20 años, o sea, es muy fuerte. Incluso uno de los candidatos, Manuel Valdizón, está vinculado, se dice que está vinculado con el crimen organizado, es decir, que el crimen organizado se encuentra en las estructuras mismas del gobierno, incluso gobierna, me parece que está claro, y por eso me parece que puede ser, es una hipótesis lo mío, obviamente, una de las explicaciones de por qué se le largó la mano a un hombre tan poderoso y tan del riñón del poder como es Otto Pérez Molina, porque si no, no se entiende cuál es la razón por la cual, digamos, uno va a pensar que es porque realmente es un corrupto, o sea, lo condenan, lo condenan por robar o por dibujar impuestos en la aduana y no lo condenan por genocidio, o sea, la verdad es que eso es difícil. Sí, de todas maneras ya se iba, digamos, sacaron de encima, se lo sacaron de encima por el proceso electoral mismo, digamos, no es que se lo sacaron de encima a un hombre, eso es lo raro, eso es lo raro. A ver, hay un, yo tomo otro elemento, digamos, porque, digamos, analizando cómo fue el fenómeno cronológico, inclusive, político y económico en Guatemala, hay una denuncia de los sectores indígenas de que hubo una remilitarización de Guatemala en los últimos años y esto de la mano de las inversiones de muchas empresas multinacionales, sobre todo en el área de minería y energía que evidentemente con esos proyectos se iban a invadir o afectar a comunidades indígenas y al territorio. Ecológico, de acuerdo. Y esto se dio ya desde antes de Otto Pérez Molina aproximadamente a partir de 2006, 2007, ese proceso de reubicación de cuarteles de militares, coincidiendo con espacios geográficos donde se iban a hacer estos emprendimientos mineros o hidroeléctricos, quizá previniendo que iba a haber una reacción popular en contra de los mismos como para ir preparando la represión, represión que después se fue dando justamente en septiembre del año pasado hay un antecedente de una represión brutal contra una de las movilizaciones con una consecuencia de 11 muertes muertos entre los manifestantes, es decir, todo un clima que ahí está marcando lo que vos decías al principio, la correspondencia que hay entre las acciones militares, las acciones del capital multinacional fundamentalmente y el sector político que acompañó esto y que indudablemente pareciera ser que está expresado en muchos de los candidatos que están en estas elecciones de mañana, 14 candidatos en los cuales está muy poco claro el perfil de modelo distinto que se puede ofrecier. Me parece que se quiere limpiar por eso porque Manuel Valdizón que es del sector Oto Pérez digamos que es del sector del crimen organizado también está siendo muy hostigado por la prensa más adicta a la embajada de Estados Unidos y como que quieren que gane... Está anunciado, está dentro de la denuncia elevado de activa él y siete integrantes de la lista de candidatos a diputados. Pero hay, por eso te digo, pero hay una promoción para que no gane incluso dibujando las encuestas para que me parece como un intento de limpiar a un sector. Es posible. Y lo último para redondear también creo que hay que mirar el tema geoestratégico porque la zona de Centroamérica está cada vez siendo más importante para China y creo que Estados Unidos tiene mucho cuidado de que China no cope ese lugar de la tierra. Una sola línea con respecto a la línea justamente al tema de qué es lo que se está denunciando. Lo que se está denunciando son maniobras de contrabando y evasión que se daban en la superintendencia de la aduana que evidentemente favorecían a un sector de funcionarios y a un sector de empresarios que pareciera ser que no es justamente este sector empresario de las clases dominantes. Este es el problema y por ahí también puede estar una pista de por qué hay un sector que trabajaba para beneficio propio robaba para sí y no para dentro de lo que es el sistema. Esto es lo que se podría denominar pujas interburguesas sectores de la burguesía nacional que pelean por cuotas de poder y quieren desplazar a otros. Exacto. Bueno, vamos a saludar a Félix. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, como siempre aquí en Visión 7 Internacional hoy hasta las 13 y 30, así que tenemos muchísimo material. 0800-344-1777 4535-0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Recuerden que también tenemos el correo electrónico v7inter.gmail.com y la red social Facebook Yo veo Visión 7 Internacional. Se han comunicado con nosotros ya Esteban de Villamartel y dice ¿por qué no se habla del por qué se escapa la gente de su país de origen? José María de Chacabuco quería sumarse a las palabras de Pedro Brieger por qué el mundo funciona al revés. Bueno, Pedro siempre lo dice. Osvaldo de Ceiza dice El Papa debería hacer algo para ayudar a tanta gente que lo necesita. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo al 0800-444-1777 4535-0709 Mes de la primavera Mes de festejo también en Visión 7 Internacional porque cumplimos 10 años Como dicen ahora décima temporada Digo que ahora le ponen toda temporada Bueno, tenemos la incógnita Ah, nos han invitado Le queremos mandar un saludo a Edith Margulis que nos mira todos los sábados y dice vengan a festejar con nosotros los 10 años de Visión 7 Internacional Ya vamos a Hay muchas invitaciones para que festejemos Taylor no se borrache con los festejos y de la incógnita que es lo que la gente está esperando Vamos con la incógnita igual nunca las adivina usted Pedro Ah, volvió nuestro productor ahí por eso la incógnita Francisco Alibroyu volvió después de un viaje Paloma voló ya no está más que le agradecemos mucho a Paloma García que haya estado con nosotros Vamos con la incógnita vamos con la incógnita que bien Vamos con la incógnita la infancia de nuestro personaje transcurrió en un pueblo de Colorado en Estados Unidos y Antela una aldea de la Toscana italiana frecuentada por artistas y la alta sociedad de Florencia ya a los 13 años nuestro personaje manifestó su interés por la fotografía ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Qué fácil que lo hizo Francisco hoy 0800 344-1777-4535-0709 Muchísimos temas y le adelantamos ya claro lo que vamos a desarrollar en los próximos bloques aquí en Visión 7 Internacional Mano a mano con Manuela Carmena de visita la semana pasada en nuestro país la alcaldesa de Madrid dialogó con Visión 7 Internacional sobre el presente y futuro de España y la actualidad política europea y además Cosecha Roja en Estados Unidos pese a las duras condenas los asesinatos en masa conmueven a casi a diario a toda la sociedad estadounidense la tenencia y el control de armas en el centro del debate se lo contamos como siempre luego de la pausa en Visión 7 Internacional ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!